Ay, ¿cómo le llaman? A ver, a ver, a ver... ¡Ah, sí! ¡Escorpiones! Ay, a ver si encuentro uno, mamita. A ver, déjenme buscar a ver si encuentro un escorpión... ¿Ustedes ven algo? ¿Ven un escorpión? ¿Ven algo de escorpión? ¡No te espérenme! 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 ¿Dónde? ¡El Torco! ¡No te espérenme! ¡Ay, sí, cierto! ¡Ya, comí el día de hoy! ¡Ay! ¡Estaba bien ya, regresa! ¡Ay!